Ya estábamos hablando en el trabajo, como Radius íbamos enfermos al trabajo, con el aire acondicionado. Y si lo pegó usted, ¡guau! Saludos a ravioli, y a este video recreo grande que algún sitio debe estar. Hay que recopilarlo, como un recorte. ¡Es un tape! ¡Pero lo hizo usted! Es un bordadito, pero que es como un tecito. ¡Vamos al té! Unas serpentinas. Me encanta. Cosas de oficina, y también unos chinches, confeti. Y yo sé que André le gusta trabajar en collage, pero también está trabajando con texto, ¿no? Yo le dije como, voy a hacer un collage, pero que sea portable, ¿no? Ajá. No lo quiero. Y hay texto, y hay imágenes. Y es toda una cintita. ¡Guau! Me encanta. Bueno, esta es mi caja, yo la hice con frases de mi mamá. ¡Guau! Bueno, el título de grabación. Esa también de la fiesta le dije. ¡Ay, Pocahontas! Ok. Yo también coleccionaba billetas cuando estaba chiquitita. Entonces, estas son realmente vintage. Estas son de cuando salió Pocahontas y de los noventas cuando estaba chiquitita. ¡Guau! Y Ravio es un gatito mezclado. Sí, es un gatito. ¿Esto es el que Ivana destruyó? Mentira. Tercer trimestre de 2017. Entonces, es que yo iba a conocer como antiguos en la cosa. Yo compré un adaptador, metía este, que se abrió. La chuchita se abrió adentro. Yo lo saqué y me traje a ella. Y se cae pegada. Y yo, ¿ahora qué hago? Y a Leandro intenté pegarlo con Supermonder y goma. Me doy cuenta del gomón aquí. En fin, vamos a abrir eso. Lo que estaba por suceder, ya estaba sucediendo. Pero decía, esta foto, según recuerdo, se la pasó Pablo Guardiola a Paula Piedra, Paula Lola, Lola a mí y ahora yo a ustedes. Me gusta mucho lo de los sellos. Me gustan. Yo colecciono tarjetitas. Van para la protección. Azul. Siento que inclusive todas las cosas que he tenido como de primero han sido azules. La cola me abrió al atrás. Me parece tan irónico que nos conocíamos desde antes, desde el 2014, para ser exactos, pero realmente no compartíamos mucho. Realmente no sabíamos casi nada del otro. Alter fue un espacio y razón para poder enterarnos del contexto e intereses de cada uno. Ahora tengo una visión un poco más amplia de quién es Andrea Bravo. Y agradezco eso. Es como cuando en las películas dos personajes al inicio no se llevan bien o no se tienen tanta confianza, pero después de un plot twist ven que no son tan diferentes. Ajá, algo así como la mitad de los guiones de Pixar, aunque nosotros no era que nos odiáramos. Solo no tuvimos nunca la oportunidad de conocernos bien. Yo siempre he sentido eso como desde que inició el proceso de Alter. Artes es tan separado, o sea, como este asunto de mi cátedra pasa siendo lo suyo y tal vez esos grabados como que se esconden. Quién sabe qué hace cerámica, pero hay bizcochos. Eso es como lo que siempre. Pero es un paraíso. Es cierto. Nunca había podido comenzar cerca el proceso de Bastian, pero siempre me gustaba como lo que hacía como las esculturas o que veía. Pero yo siento lo mismo y me alegra mucho ver podido tener una visión más amplia de quién es Bastian. A ver qué me puso. Eso, recortes. Yo tengo una caja solo de recortes, digamos. O sea, es una caja así como que he hecho todo. Yo recuerdo la primera vez que yo hice como un collage, o sea, como que yo dije me gusta mucho esa técnica. O sea, fue en la U y ya eran mis últimos cursos. Creo que era un curso que se llamaba Dibujo Subjetivo. Y me gustó mucho cómo quedó y a partir de ahí empecé a usar el collage, pero como proceso. Ahora, la aparición del texto. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, como que yo llevo un curso en la U de poesía y escritura. Nunca lo digo así, pero me han publicado como poemas, cosas así. Y eso solo como que tal vez no lo digo mucho, pero me gusta porque siento que es como esta parte. Otra cosa que guardo en mi archivo, cosas que hago. Y sentía que la palabra podía complementar a la imagen. Entonces, que cierta parte es un recorte más. Wow, esto es muy grande. Hola. No sé. Siento que es eso. Siento como que es desmenuzado hasta llegar a un punto de algo. O sea, como que a esa parte cuando llaman en una historia como el breaking point. En donde uno sabe como que puede decair. Es como por donde va la cosa. Siento que esto va a ayudarme bastante. ¿Quieres ver si va? Es una gubia. Es un objeto como bien curioso. Yo lo tenía una beca conmigo. Entonces, estoy como traspasando como una especie de protein en mi vida, digamos. Yo lo tengo ahí como para recordarme que todas las historias vienen en algún lugar, ¿no? Eso en concreto es un principio como de una historia mía, digamos. Y que cuando me siento familiar de alguna u otra manera es como un traspaso base también. Tiene un patrón como del planetas. O sea, como está demasiado chido además. Siempre me cuestiono porque yo ni siquiera sabía que era grabado antes de entrar a grabar. Yo dije, ay, leí estampa. Fijo, hay algo de sellos. A mí me encantan los sellos. Yo voy a ir ahí. Además era hasta ahora de que sentía que yo no sabía pintar. O que sentía que no podía hacer escultura. Y que será mi camelo. Entonces fue como, ay, lo que queda. Por descarga. Y que se veía serigrafía. Entonces dije, uy, yo quiero aprender a hacer serigrafía. Al final terminé odiando serigrafía. Entonces como, o sea, pues veo lo que hacía en la U con grabado. Y como que refleja eso. Lo que vos decís. Como que siento que tiene una similitud muy vacilona con las cosas como que hago ahorita. O como con el collage. Inclusive yo metía texto ahí como en los grabados. Y mis profesores, oh, increíble. Y yo como, Dios mío, no, es como texto. Y a mí más bien siempre me gustaba como el B-side del proceso. Nunca el resultado final. Y creo que el collage va mucho por esa parte. Como que es proceso y en algún momento puede cambiar. Pero uno lo puede cambiar cuando quiera, no sé. Como que uno siente como que en otras cosas es como, ah, ya está la duda. Pero como que me gusta mucho porque siento que me recuerda a eso. Lo voy a guardar. Un tratado poder. Un tratado.